Esa chiquita me miró y sus ojitos me dicen que necesita amor Ella se acercó, con lo oído me dice que me la lleve yo Esa chiquita me miró y sus ojitos me matan Que bien se ve, que bien se ve Con lo oído me dice que me la lleve yo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le vea Yo le doy lo que ella me pide, sexo más Te digo ya me sigue, de fuego toda la noche Quédate conmigo aquí, somos tú y yo así Nadie te llame, nadie te busque, baby Quédate conmigo aquí, somos tú y yo así Nadie te llame, nadie te busque, solo tú y yo En mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le vea Le besé, la ropita le quité, cada parte de su cuerpo rompe Tú te pones mal si te toco Te pones mal si te toco Un corte al caminar que me mata Y en mi mente ella maltrata Tú te pones mal si te toco Te pones mal si te toco Chiquita me miró, y sus ojitos me dicen que necesita amor Ella se acercó, y al oído me dice que me la lleve yo Chiquita me miró, y sus ojitos me matan Que bien se ve, que bien se ve El oído me dice que me la lleve yo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, viajando fuera del mundo Solo tú y yo, en mi cuarto siendo el amor Solo tú y yo, chiquitita quiere que le vea Oye mi chiquita, vamos tú y yo y viajamos el mundo Chiquitita quiere que le vea El que pone la presión, no más nada Chiquitita quiere que le vea Quien más si no soy yo Y aquí pa'l mundo Saga